Vamos a factorizar el siguiente trinomio, 2x al cuadrado más 3x menos 2. Este es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde el coeficiente de la x al cuadrado es un número diferente de 1 y por lo general no tiene raíz cuadrada exacta. Para factorizar esta clase de trinomios vamos a proceder de la siguiente manera. Primero el trinomio debe estar ordenado, luego multiplicamos cada uno de los términos por el coeficiente de la x al cuadrado. En este caso el coeficiente de la x al cuadrado es 2, entonces cada uno de los términos lo debo multiplicar por 2 de la siguiente manera. El primer término, 2x al cuadrado por 2, eso me da 4x al cuadrado. Vamos al segundo término. Siempre en este proceso la multiplicación en el segundo término no se desarrolla, tan solo se deja indicada de la siguiente manera. En este caso tendríamos más 3 que multiplica a 2, porque cada uno de los términos lo estamos multiplicando por 2, y eso por x. Entonces la multiplicación en el segundo término se deja indicada. Vamos al tercer término. Menos 2 por 2, eso me da menos 4. Como multipliqué cada uno de los términos por 2, entonces ahora divido toda la expresión entre 2 para que no se me altere. Multiplico y divido entre 2 para que no se altere. ¿Cómo factorizamos? Esto sería igual a... Ahora abro dos juegos de paréntesis para indicar una multiplicación. Entonces, vamos al primer término, 4x al cuadrado, y extraigo su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x, y la coloco en ambos juegos de paréntesis. Ahora, tomo el signo del segundo término, que es más, y lo coloco en el primer juego de paréntesis. Ahora, multiplico el signo del segundo término por el signo del tercer término, y el resultado de multiplicar estos dos signos, lo coloco en el segundo juego de paréntesis de la siguiente manera. Más por menos, menos. Como me dieron dos signos diferentes, entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den menos 4, y al mismo tiempo, si los llego a restar, me dé 3. ¿Cuáles serían esos dos números? Estos son el 4 y el menos 1. ¿Por qué? Porque 4 por menos 1, me da menos 4, y 4 menos 1, me da 3. Recuerden que todo esto está dividido entre 2. Ahora, recordemos que, este 2 que está aquí, lo podemos simplificar. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos al primer juego de paréntesis, y extraemos factor común. Entonces, esto sería igual a, ¿Cuál es el factor común de 2x más 4? Es 2. Entonces, 2, factor de. 2x dividido entre 2, x. Ahora, más 4 dividido entre 2, eso me daría más 2. Ahí tenemos la factorización del primer paréntesis. El segundo lo dejo tal cual está, x menos 1, cierro paréntesis, y esto dividido entre 2. Ahora, tenemos 2 multiplicando y 2 dividiendo, entonces los podemos simplificar, y esto es igual a, x más 2, factor de, 2x menos 1. Entonces, tenemos que, al factorizar el trinomio, 2x al cuadrado, más 3x menos 2, obtenemos como resultado, x más 2, factor de 2x menos 1. Y hemos factorizado un trinomio, en la forma, ax al cuadrado, más bx más c. Este ejercicio lo podemos encontrar, en el álgebra de Valdor, ejercicio 100, problema 1. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal, y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar, para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar, y compartir nuestros videos. Recuerden que el conocimiento, es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor camino, para lograr todo aquello, que nos proponemos en la vida. Si, solo si, trabajamos con carácter, con responsabilidad, y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés, y les deseo un excelente día, y que Dios los bendiga. Y nunca se les olvide que, el universo es un extraordinario libro, y cada una de sus páginas, está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí, vamos a aprender ese lenguaje. Aquí, vamos a aprender matemáticas. También vamos a aprender física, y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. Gracias.